Hola 40 Escuchas Hola 40 Un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma La compasión nos define y enriquece como humanos Nos permite conectarnos profundamente con el prójimo Pero no solamente para decirle pobrecito Sino para actuar en su favor Aliviando su necesidad Curando su dolor Contribuyendo a su bienestar El Evangelio nos narra algunas ocasiones En las que Jesús siente compasión Frente al hambre Frente a la enfermedad Frente al dolor físico y el emocional El Señor se moviliza Como en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo En donde Él mismo dice Tengo compasión de la multitud Porque no tienen que comer Entonces Él mismo los alimenta Su ejemplo nos inspira en este tiempo de cuaresma Que la limosna sea el resultado de una oración En la que las realidades de nuestro prójimo Nos mueven a ayunar de nuestra comodidad Y ponernos en acción por su bienestar En una verdadera compasión cristiana Hoy nuestra Hola 40 Nos reta a tener actos de compasión reales Y compartir en las redes sociales Lo bien que nos hacen sentir Porque nos acercan a Jesús Conéctate con nuestra Hola 40 La Sallista sigue conectado con la Hola 40 No olvides suscribirte y cumplir los retos propuestos el día de hoy Mañana seguimos nuestra preparación cuaresmal ¡Suscríbete al canal!